El PSOE de Fuengirola, de la mano de su candidato a las próximas municipales de 2019, Javier García León, ha visitado este viernes el municipio de Torremolinos para poder comprobar de primera mano una de las actuaciones más importantes que se han llevado a cabo en la presente legislatura de la mano de su alcalde, José Ortiz, la peatonalización del centro urbano. El candidato socialista a la alcaldía de Fuengirola, Javier García León, apuesta por la peatonalización para Fuengirola. Nosotros en Fuengirola estamos trabajando en un proyecto valiente, creo que bastante vanguardista de peatonalización y por eso queríamos saber también todos los inconvenientes o problemáticas que se hayan podido encontrar en el camino porque creo que conocer lo que se hace en otros sitios es fundamental. Para García León hay que llevar a cabo todas aquellas actuaciones que supongan un aliciente para que visitantes y vecinos disfruten de Fuengirola y sus calles. Crear y generar ciudades que sean atractivas para vivir y para invertir. Sin duda Torremolinos lo va a ser con esta apuesta valiente y también queremos que Fuengirola lo sea antes de que lleguen momentos donde a lo mejor negocios importantes quieran marcharse. Queremos que sepan que el Partido Socialista a partir del 26 de mayo en Fuengirola va a tener un proyecto muy ambicioso de peatonalización que va a proporcionar más riqueza, más espacio para la convivencia. El alcalde de Torremolinos, José Ortiz, ha agradecido la visita de García León y ha puesto en valor el recuperar espacios para la ciudadanía. Hoy nos ha visitado el candidato del Partido Socialista por Fuengirola, muy interesado en este proyecto de recuperación y de diseño de un nuevo modelo de ciudad y precisamente le agradezco la visita porque nos va a permitir también intercambiar experiencias entre ambas ciudades y especialmente ver cómo se puede participar con el sector empresarial en la recuperación urbana, en planificar y diseñar espacios comerciales nuevos. Un estudio llevado a cabo por la Universidad Complutense ha demostrado que la monopolización de los espacios públicos por los vehículos genera dificultades de accesibilidad desincentivando la presencia de peatones y que si bien es cierto que en primera instancia puede presentar reticencias, cerca del 80% de los comerciantes de zonas que se han peatonalizado observan que existe una mayor afluencia de compradores. Gracias por ver el video.